ok ok este es el vídeo número 438 del curso de proyectos de software muy bien ok ok listo básicamente ya tenemos el formulario que nos permite crear un nuevo arrendamiento ok aquí en periodicidad indicamos cada cuánto queremos pagar listo puede ser en días por semana por mes por trimestre por cada seis meses cada año la tarifa por minuto el medio de pago y aquí tenemos la fecha de inicio la hora de la hora de inicio tan bueno en este momento se debe realizar el pago es no no tenemos un mecanismo que realice el cálculo de cuánto de cuánto se tiene que pagar por ejemplo si es diario se calcularía si el vehículo permanece todo el día el cálculo sería el siguiente sería la cantidad de minutos que haya durante las 24 horas o sea 24 por 60 ok que es equivalente a mil cuatrocientos cuarenta minutos 24 por 24 por 60 da mil cuatrocientos cuarenta listo vale que hacemos ahora cuando cuando hagamos clic en el botón guardar básicamente realizamos ese cálculo por el tiempo que nos dé aquí dependiendo del valor que elijamos en esta sección anual días etc y la tarifa la tarifa que escojamos hay ok listo necesitamos entonces cuando ya se cree el registro indicar cuánto debe pagar ok tarifa por minuto voy a escribir aquí por día arrendamiento 4 listo anual tarifa tipo de tarifa por día anual ok efectivo digamos tarjeta débito como es anual el pago es anual vamos a indicar que empiece el 10 de septiembre de este año y termine el 10 de septiembre del 2025 ok ok perfecto realizaré una captura de pantalla de esta sección de este formulario ok y nos podemos dirigir a chat GPT para pedir hacer el siguiente formulario recarguemos esta página la de chat GPT listo listo cuánto debe ayúdame a crear una función en javascript que me permita calcular el valor a pagar a partir de la información suministrada en la imagen de ahí se tiene lo siguiente el costo diario la periodicidad de pago ok el tiempo que dura el vehículo el tiempo no el tiempo durante el cual se prestará el servicio para este caso un año listo ten en cuenta ten en cuenta que esos valores pueden cambiar ok presionamos enter esperamos un segundo ok dice aquí te dejo una función en javascript que te permitirá calcular el valor a pagar basado en los valores que aparecen en la imagen y otros posibles cambios en las entradas como la tarifa diaria la periodicidad de pago y el tiempo de prestación costo diario fecha de inicio ok voy a probar esta función en el navegador aquí son cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil podrías ejecutar ese código yo quiero hacer lo siguiente aquí va desde probemos para para un mes cambiando esos parámetros entonces es básicamente llamemos a esta función así costo diario quince mil quince mil y listo la fecha un mes veinte veinti o una semana empecemos veinte veinticuatro cero nueve eh menos diez veinte veinticuatro eh si empezamos con el empezando con el diez escribamos acá cero nueve diecisiete son ciento cinco mil cobrando durante siete días cobrando quince mil siete por diez setenta siete por cinco treinta y cinco da ciento cinco mil ok listo hay que tener en cuenta que esta es una función básica porque no estamos teniendo en cuenta si la tarifa es digamos por minuto cuánto tiempo hay digamos desde las desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde del día siguiente la función no está considerando ese esa parametrización entonces la podemos mejorar ok vale el valor el valor que me has dado es correcto pero ten en cuenta pero ahora considera que la tarifa es por minutos y que cada minuto vale cien unidades monetarias cien unidades monetarias la fecha de inicio es veinte veinticuatro cero nueve diez y la hora de inicio al mediodía doce pm la fecha fin es veinte veinticuatro cero nueve once a las cuatro de la tarde o sea coloquemos aquí ese cuatro pm modifica la función para que sea capaz de realizar también ese cálculo ahí enviamos el prompt esperemos un segundo ok 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 ahí está procesando está haciendo un análisis entonces cuántos minutos hay ahora aquí ya está procesando son 168 mil unidades monetarias por aquí podemos ver el código el código lo realizó en python como sería este código en javascript enviamos el prompt listo con python es relativamente más más fácil podemos utilizar el operador de resta para indicar cuánta es de cuánto es la diferencia en tiempo listo esta sería la función la probaremos en el siguiente vídeo adiós